que las personas que viven más tienden a crear más y consumir menos. Sin duda, afectas la vida de los demás cuando creas y contribuyes. Cuando hablas, escribes o actúas, influyes en la vida de otros seres humanos. Puede ser que la salud de nuestra autoestima y con eso la de nuestra longevidad sean afectados gracias al tiempo que dedicamos a consumir o a contribuir. En este sentido, la clave para mejorar nuestra vida sería simplemente hacer algo. ¿Qué tal? Soy José Carlos y esto es Estoy Aprendiendo, un podcast donde comparto aprendizajes para pensar y vivir mejor. Si te interesa seguir reflexionando, suscríbete a mi newsletter Preguntas. Te dejo los links en la descripción. Ahora, comencemos. A la mayoría de los humanos les gusta vivir. No necesariamente les puede gustar su vida, pero sí les gusta vivir. También la mayoría solo estamos improvisando en la vida y dejamos que esta nos sorprenda. El hecho es que todos de cierta manera queremos vivir más y más tiempo. Queremos hacerlo sin llegar a la vejez. Es raro, pero es así. Sí, nos gusta vivir, pero nos gusta vivir en una determinada edad, con unas condiciones precisas y otras cosas que creemos que son las que necesitamos para ser feliz, entre comillas. Pocas personas buscan llegar a viejos. En lo personal he escuchado a muy pocas personas anhelar ser ancianos porque lo común es que digan todo lo contrario y que le tengan miedo a la vejez. Cicerón decía esto sobre la vejez. Todos se esfuerzan por alcanzarla y una vez conseguida, todos la culpan. Como si toda nuestra vida fuera luchar por prolongar la vida, pero también toda nuestra vida luche por no llegar a esas condiciones de fragilidad y vulnerabilidad que ofrece la vejez. En fin, todo esto lo digo para señalar que la vida que tanto anhelamos prolongar puede ser más longeva si aprendemos a contribuir en algo al mundo. Un artículo del New York Times compartió una investigación sobre la longevidad que reveló que las personas que viven más tiempo no solo viven estilos de vida más saludables, sino que también tienden a interactuar y a conectar con las personas a su alrededor. Visitan a sus vecinos, dan clases en su ciudad, transmiten tradiciones a sus hijos, en fin. En otras palabras, contribuyen al mundo que los rodea. Lo que significa que las personas que viven más tienden a crear más y consumir menos. En otras palabras, la manera más fácil de vivir una vida corta y sin importancia es consumir el mundo que te rodea en lugar de contribuir a él. Así es, si solo te pasas siendo un espectador de la vida, consumiendo las nuevas tendencias que salen ya sea en productos o ideas, solo estarás sobreviviendo, no viviendo. Hay un dicho que dice más o menos así, los años de vida no son lo mismo que los años vividos. Pero bien, tal vez te preguntes entonces, ¿cómo puedes integrar todo esto de contribuir a la vida a tu propia vida? No te preocupes, aquí tienes una analogía que puede ayudarte. Se dice que los prisioneros de guerra que han logrado sobrevivir a esas condiciones brutales a menudo afirman que los factores más importantes en su supervivencia no fue la comida o el agua, sino su sentido de dignidad y autoestima. En otras palabras, lo único que mantiene vivos a algunas personas en las peores circunstancias es la creencia de que son dignos de estar vivos. Aplicado esto a nuestra vida diaria, tiene sentido que la longevidad prevalezca en las culturas de contribución como algo natural en la vida cotidiana. Por ejemplo, tomemos una cultura en la que es común ir a la casa del vecino para platicar un momento cada noche. Durante una conversación cara a cara, tienes que contribuir ya sea aportando una historia o sentado en silencio para escuchar. El acto de contribuir a una conversación no importa lo simple que parezca ofrece a las personas un pequeño sentido de autoestima. Ser una parte significativa de la conversación te hace sentir como si fueras una parte valiosa para la otra persona porque tal vez sin ti no habría esas conversaciones. Entonces, cuando sumas todas estas pequeñas contribuciones a las muchas conversaciones a lo largo de los años, es fácil ver cómo puedes desarrollar un fuerte sentido de autoestima dentro de esta cultura de contribución. Sin duda, afectas la vida de los demás cuando creas y contribuyes. Cuando hablas, escribes o actúas, influyes en la vida de otros seres humanos. Cuando aportas algo al mundo, importas. Y así, el acto de crear aumenta tu sentido de autoestima. Esto es tan importante para el ser humano que a veces se pierde de vista estando en línea. Cada vez es más fácil pasar nuestro tiempo consumiendo en lugar de contribuyendo. La mayor parte del tiempo que pasamos en nuestros teléfonos y en redes sociales lo hacemos consumiendo lo que alguien más ha creado en lugar de contribuir con nuestras propias ideas y trabajo. Al pensar en esto, recordé que en agosto de 2020 dediqué tiempo a documentar cuánto tiempo invertía en consumir redes sociales y contenidos de entretenimiento como series, películas y videos. Tuve como resultado, entre los contenidos que consumía y mis horas de sueño, un total de 20 días. Así es. Dediqué 20 días de mi vida a consumir y dormir. Y solo 10 días a crear, entre comillas. Porque seguramente hubo otras cosas. También me puse a pensar en el tiempo que dedico a crear este podcast. Es significativamente mucho menos el tiempo que dedico a crear esto que a consumir contenidos en internet. Por un lado, es parte del proceso creativo que consiste en consumir diferentes fuentes de conocimiento para sacar un resultado. Porque de otra forma solo hablaría de lo que hay en mi cabeza y eso es muy limitado y a veces muy caótico. Y a veces no tiene sentido. En fin, lo que quiero decir con todo esto es que puede ser que la salud de nuestra autoestima y con eso la de nuestra longevidad sean afectados gracias al tiempo que dedicamos a consumir o a contribuir. En este sentido, la clave para mejorar nuestra vida sería simplemente hacer algo. Porque crear y contribuir con algo al mundo no solo es una pieza fundamental para vivir una vida saludable y feliz, sino también significativa. Sé que no puedes controlar la cantidad de tiempo que pasarás en este planeta, pero puedes controlar lo que contribuyes, lo que aportas a este mundo mientras estás aquí. Estas contribuciones no tienen que ser grandes esfuerzos. No tienes que encontrar la cura contra el cáncer o terminar con el hambre en el mundo. Si lo haces, genial. Pero la verdad es que el resto de mortales o la mayoría de mortales en este planeta, creaciones como cocinar una comida en lugar de comprarla, escribir un párrafo en lugar de leerlo, tocar una canción en lugar de escucharla, son pequeñas cosas que pueden mejorar nuestra vida. Con demasiada frecuencia pasamos nuestras vidas consumiendo al mundo en lugar de construirlo. Quizás sea mejor pasar por aquí siendo un aventurero, un inventor, un creador, un artista, alguien que sugiere sus propias ideas en lugar de reaccionar a las de todos los demás. Alguien que es partícipe activo en la vida y que contribuye con algo al mundo, con una buena conversación, un buen arte, una buena música, una buena aventura, no sé, algo que haya salido de sus manos, de su cabeza, de su corazón. Porque creo que contribuir y crear no solo te harán sentir vivo, también te mantendrán con vida. Bien, gracias por llegar al final del episodio. No olvides suscribirte al newsletter si quieres conversar conmigo sobre esto de lo que hablé. Contáctame por Instagram o por Twitter y estaré encantado de conversar contigo. Gracias, te mando un abrazo, nos vemos en la próxima y mientras tanto sigamos aprendiendo y no perdamos tiempo.